El circuito prácticamente tienes una visión lejana, con vías de fuga y escapatorias. Puedes leer el circuito fácilmente, porque tiene tres kilómetros, cuatro y tiene 15 curvas, las cuales, si no las aprendes en una vuelta, las aprendes en 14 vueltas. En este caso, las carreteras no es así. 15 kilómetros de carretera pueden tener alrededor de 50 o 60 curvas, que son prácticamente imposibles de aprenderse en una sola mañana o en un solo día. Esto es un factor importante a mantener ya un respeto. Segundo, que en el circuito tenemos todo en su sitio, neumáticos nuevos, gasolina, todo perfectamente. Aquí no, aquí venimos y la mayoría de las veces la carretera, ese día hemos venido por la mañana porque teníamos libre y hace frío. Por la tarde, otro día, el sol lo tenemos de cara, un día hay tráfico, un día condiciones de frío, calor. El concepto es que tenemos que reflejar mucho la seguridad y la trazada es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos dos metros y medio de carril propio nuestro, que mucha gente se piensa que el carril nuestro y el del contrario también es de uno mismo y por eso aprovecha de hacer esas trazadas mágicas como un circuito que no debería.